¡Azo! ¡Es Luis Casanova! ¡Riquita, riquita, riquita! Cerca de mi casa hay un tamarindo Donde una calandria construyó su nido La calandria canta con mucha alegría Para despertarme al nacer el día Cuando está cantando, está de tierra Fue simbolizando a la primavera La calandria canta con mucha armonía Con clarín y flauta con su melodía Busca a su pareja y se dan calor En su oreja su nido de amor Yo quisiera ser ese pajarito Y hallar un querer igual de bonito Oye, que sabor Yo quisiera ser ese pajarito Y hallar un miré igual de bonito ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con amor y cariño! Para mi padre, el señor José Alberto Casanova Mar Esta es tu canción Yo quisiera ser ese pajarito Y hallar un querer igual de bonito Y se va la calandria Se va cantando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!